Gloria sea el nombre del Señor ¿Cómo se llama el tema, hermanos? ¿Dónde están, amén, los encargados, oiga bien, del Evangelio? Sabemos, iglesia, que estamos viviendo, amén, en unos tiempos, hermanos, tan difíciles Donde, amén, vemos, hermanos, muchos predicadores, hermanos, en diferente parte de esta tierra Y vemos iglesia, amén, hermanos, en cualquier lugar y en cada esquina hay una iglesia Y también vemos, hermanos, donde muchos, amén, han salido, hermanos, predicando el Evangelio en las redes sociales Pero, amados hermanos, gloria sea el nombre del Señor, tenemos que tener cuidado Porque en estos tiempos, no solamente ahora, sino que en el tiempo de los apóstoles En el tiempo, hermanos, de los profetas Siempre el maligno que Dios lo reprende en esta noche Quiere, hermanos, extirversar la palabra del Señor O sea, quiere torcer la palabra del Señor Por lo cual, hermanos, necesitamos O Dios necesita hombres, oigan bien Encargados, hermanos, de este glorioso Evangelio De este glorioso Evangelio que es santo, amén, hermanos Porque hoy muy pocos, hermanos, aleluya Hablan de la santidad de Dios Hoy muy pocos, hermanos, hoy muy pocos se oye De la venida de Cristo Hoy muy pocos se oye, hermanos, del cielo Y hoy se oye muy poco del infierno ¿Quién vive? Lo veo serio en esta noche, hermano Usted debería estar contento, aleluya Debería estar alegre en esta noche Porque una semana más nos ha dado el Dios de la gloria Quizás el diablo ha querido pararnos Ha querido matarnos Pero más sin embargo la mano de Jehová Aleluya, ha sido más Aleluya, hermano misericordioso Con cada una de nuestra vida Pero Dios, hermanos, aleluya Necesita o quiere ver, hermanos Hombres encargados del Evangelio Oiga bien esta historia, hermanos Gloria sea al nombre del Señor Donde hemos leído que el apóstol Pablo Esto sí era apóstol de verdad, hermano No como hoy han salido que apóstoles Que profetas, que reverendo Que querubines, que arcángeles Hermanos, hoy en día está muy difícil La cosa, hermano Pero yo sé que, aleluya Siempre hay hombres encargados del Evangelio Siempre hay un remanente, aleluya Que está firme, aleluya En lo que ha creído Yo creo que hay un remanente Que no ha doblado, aleluya Su rodilla ante el mundo y ante el paganismo Creo que hay hombres aún todavía Encargados, hermanos, aleluya De predicar la verdad del Evangelio de Cristo Hombres como Timoteo Amén, hermanos Hombres como Tito Amén, iglesia Hombres, hermanos, como Filemón Que era fiel hacia la obra del Señor Era un hombre que amaba a los hermanos Porque aquel que predica la verdad de Dios Es porque ama verdaderamente a los hermanos Pero hoy en día hemos visto esto Cuando hay alguien que se levanta Y predica la verdad de Dios Se hace enemigo de uno ¿Sabe por qué? Porque no le agrada la verdad Pero la verdad nos hace libre La verdad nos lleva al cielo La verdad nos lleva a la patria celestial ¿Cuánto quieren ir al cielo, iglesia? ¿Cuánto quieren caminar en esas calles de oro? ¿Cuánto quieren ver al maestro? Al rubio de Galilea señalado Entre diez mil, aleluya Mi alma alaba a Dios en esta noche Yo no sé usted, pero yo siento presencia Del Espíritu Santo en este lugar Porque el que no está libre no puede, aleluya Sentir la presencia del Dios de la gloria Porque el que ha sido libertado por la palabra Se goza en esta noche ¿Ven hermano? El que ha sido limpiado por la palabra Se contenta en esta noche Pero el que todavía anda sucio Hoy extira la cara hermanos No se goza y dicen ¿Dónde me vine a meterte? Veniste a meter en la casa de oración Y puerta del cielo Donde, aleluya Todavía hemos guardado la casa de papá Porque hoy en día En diferentes partes es cierto Hay, aleluya Muchas casas Diz que de Dios Pero lo han convertido Como cueva de ladrones Este lugar es sagrado Hermano, aleluya Aquí habita el que quiso Los cielos y la tierra Y si puede Alaben a Dios en esta noche Aleluya Y si puede Dígale Mi alma te alaba Dios Aleluya Dígale Señor Habla mi vida Porque yo quiero ir contigo al cielo Bendito y alabado Sea la gloria del Señor ¿Dónde están los encargados del Evangelio? De que hay, hay Pero son pocos Porque lo que hoy abunda Hermanos Son hombres con falda Están aquí todavía Teniendo miedo Amén A ver que voy a Y si le voy a predicar Sobre la sana enseñanza Si le voy a predicar Sobre la doctrina Si le voy a predicar Sobre la vanidad Si le voy a predicar Sobre la vestimenta Si le voy a predicar Aleluya Sobre el mundo Y si le menciono el infierno Dios mío Tal vez se van Bendito sea el nombre del Señor Pero el hombre Que ha sido encargado Del Evangelio Ese hombre Predica Aleluya Lo que Dios pone en sus labios Porque aquí no estamos Perdiendo el tiempo Iglesia Aquí no estamos Aleluya Listo Para ir a la patria celestial No es hasta ahora Que la apostasía Es fuerte hermano Nos damos cuenta hermanos Que en Éfeso La apostasía Era fuerte hermano En Éfeso La apostasía Se había levantado En una manera hermanos Terriblemente Como hoy en día Nos damos cuenta Que había hombres Sinvergüenzas hermanos Hombre va Blasfemo Dice el libro De Timoteo Dos, tres Hombres hermanos Sin cubierto Parecen Aleluya Hermanos evangélicos Pero son lobos Rapaces hermano Porque el diablo Hoy no se va a presentar Hermanos Con Con cacho Y con cola Y que se ve feo No El diablo Se presenta Con corbata Hermano Con palabras Bien bonitas Aleluya Así como le gusta a ustedes Porque cuando le predica Aleluya De la santidad Cuando le predican Que apartemos del mundo Mucha gente No le gusta Esta iglesia Debe ser de cinco mil Tal vez de diez mil Con tanta gente Que viene Pero no estamos Para llenar la iglesia Estamos para que la iglesia Se vaya al cielo Mi alma Alaba a Dios En esta noche Aleluya Estamos hermanos Para guiar al pueblo Para que vayan Aleluya Al paraíso Bendito sea el nombre Del Señor La advertencia Sobre la falsa doctrina Amén hermano Pablo quería Hermanos Amén Hacer el evangelio Pero amén Por eso uno Mano quiere ver Por eso varón Levántese Mujer Levántese Que no nos vayamos A torcer En el camino Que el billullo No los vaya a torcer Porque aquel que ya Está enamorado De la cara De Washington Hermano Aleluya Ya está teniendo Miedo hermanos Dios mío Y si le voy a decir A esta mujer Aleluya Que el marido Que tiene No de él Gloria sea El nombre del Señor Se me va a ir Solo que con el diezmo Que trae esta mujer Pago la renta De la iglesia Aleluya Esto hermanos No es No se trata Con el dinero Se trata hermanos De hacer la voluntad Del Dios De la gloria Porque si Dios Nos ha llamado Si Dios Nos ha escogido Aleluya El que tiene Aleluya Hermano Control sobre la obra Se llama Jesús de Nazaret Porque él es el dueño Aleluya Del oro Y de la plata Porque lo que abunda Hoy hermanos Son muchos Ávaros Hermano Mira el que está A su lado Porque sólo Te congregas Hoy No es un predicador No es una No es aquel Que Aleluya Hermano Que es encargado Del evangelio Hay gentitas Que son ávaros Hermano Que sólo el sabadito Parecen sabatistas Jamás el sábado Viene Y por qué no viene Morir ¿Por qué no se congrega? Ay hermano La necesidad Hermano Me hace que Sólo hoy Me congrego Hermano O el que viene Mañana Que atrae la hostia Viene Porque nada más Se cambió De la religión El evangelio Es poder De Dios Hermano Aleluya Porque cuando Nos encontramos Con el Señor Por eso Creo que No fue el hombre Que nos ha cambiado Yo no sé Si a ustedes Les cambió Un hombre Aleluya Pero a mí El que me cambió Se llama Jesús de Nazaret Y me cambió Desde la coronilla De la cabeza Hasta la planta De los pies Aleluya Por eso Hoy me gozo En el evangelio Por eso Hoy Aleluya Aleluya Me siento alegre En el evangelio Miren por acá Por acá Deja estar leyendo Biblia Aquí ahorita ¿Y por qué aquí? Y se agacha La cabeza Como avestruz A mí me está tirando ¿A qué más pues? Necesitamos Arreglar Nuestra vida Necesitamos Oír Palabras De Dios Cristo viene La potasía Es fuerte Y usted Tiene que Velar Aleluya Estar firme En lo que Han creído Porque muchos Lobos rapaces Han salido Aleluya En el mundo Muchos Anticristos Han salido Por eso Muchos no se gocen Esta noche Porque son Anticristos De la palabra Del Señor El anticristo No es aquel Diablo Que ya se va A manifestar Cuando la iglesia Se vaya No Hay muchos Anticristos Sentados En la iglesia Aparenta Es de sana Doctrina Pero no Lo son Murmura Con la palabra Dice que es pecado Pintarse la carita Dice que es pecado Ponerse pantalón Dice que es pecado Ver fútbol Dice que es pecado Ver novela Dice que es pecado Celebrar 14 de febrero Dice que es pecado Celebrar Baby shower A la hermana Que vive Lo veo serio Algunos En esta noche Si nos va La voz Que nos vaya Gloria sea El nombre Del Señor Pero sé Que el Espíritu Santo Tomará control Siempre Bendito sea El nombre Del Señor Goces hermano Porque todavía Aleluya Hay un remanente Que ama A Dios Con el alma Y con su corazón Hombres como El apóstol Pablo Hombres como Timoteo Este muchacho Este joven hermano O joven guerrero Usted cree que Pablo Se iba Y dejaba Cualquier persona Aquí hermanos Oiga la potasía Que había entrado En Épeso Porque Pablo Hermano Los minutos Para él Eran valiosos Porque bien sabía Que tenía que ser La obra del Señor Nosotros no somos De esta tierra Tenemos que Para nos firme Y predicar Esta verdad Del Evangelio Los fariseos Se levantarán Los saduceos Los escribas Se levantarán Aleluya Y quizás Queriendo No humillarnos Porque diciendo Ese hombre No tiene Elocuencia Para predicar Pobrecito Donde ha salido Aleluya Y si le pregunto Si tiene Gloria sea El nombre del Señor Hermano Tarjeta Para presentación Es que Aleluya Los hombres De Dios Lo que necesitan Hermano Gloria sea El nombre De Cristo Es enseñar Es enseñar El nombre del Señor Amén Amén Hoy Hermanos Amén Van a Amontonarse A decir No Que así No es Mire hoy en día Hermano Lo que está pasando En el mundo Es entreteniendo A la gente porque porque hermanos el diablo es lo que quiere que nosotros nos entretengamos a este mundo lleno de maldad la iglesia no necesita de entretenerse la iglesia necesita limpiarse con la sangre de cristo la iglesia necesita hermano de estar listo para cuando suene la trompeta cuando están listos en esta noche si cristo viniera hoy aleluya cuando están listos si hoy sonara la trompeta cuantos se miran para el cielo aleluya hermano vamos a un lugar glorioso por lo cual hay que vivir la palabra del dios poderoso oiga lo que dice ahí vamos a ir despacio que dice como te rogué que dice que te quedaste a donde en éfeso cuando fui a donde hermanos a macedonia para que mandases algunos que no enseñase diferentes que dice doctrina te rogué timoteo que pasó te vas a quedar aquí en éfeso porque necesito moverme a macedonia y he visto que la potasía fuerte he visto que no están predicando de la venida de cristo oiga salga corriendo si está en una iglesia que no están predicando la venida de cristo porque la iglesia nunca se cansará de predicar que cristo viene nunca se canta aleluya la iglesia se cansará de predicar que sin paz y sin santidad nadie verá al señor aleluya la iglesia siempre predicará lo que dios quiere es obediencia delante de dios y predicar en contra del mundo ven hermanos santiago 4 4 se acuerda que dice o almas adúlteras no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad en contra de dios y hay algunos doctos por ahí hay algunos que lo están viendo no si lo ven uy se van en las iglesias de a hués porque ahí tratan mal a la gente ahí no agarran amor a los hermanitos porque creo que el que predica y no tiene estudio ni leer sabe anante sabe hablar no ve cuando lee la biblia aquí todavía amados hermanos necesitamos hablar lo que dice esta santa escritura estaba leyendo en apocalipsis dice hay de aquel que lo aumenta y hay de aquel que lo quita hay que predicar la verdad de la palabra amado hermano aleluya no hay que quitarlo y no hay que aumentarlo hay que predicar lo que dice el eterno dios todopoderoso pero lo que hoy hay hermanos son hombres ávaros buscando beneficios propios hermanos porque si les voy a predicar se nos van a ir de qué sirve el hombre ganar al mundo y al final perdiera su alma de qué sirve teniendo casas carros hasta algunos aviones teniendo privado usted cree que los apóstoles profetas caminaron en esa forma hermano el evangelio sufrido iglesia entienda eso el evangelio sufrido basta con esa mentira de la prosperidad porque hoy es lo que le gusta a usted de verdad que si hoy en el año 2022 dios te sorprenderá con una taita varón dios te sorprenda mujer con el carro porque la gran carnuda solo es que la iglesia anda en la carne hermano mire si la iglesia andar en el espíritu solo las cosas de arriba me diera pero como la iglesia en el mundo entero andan en la carne lo que quiere profecía terrenal lo que quiere aleluya son cosas de esta tierra bendito sea el nombre del señor por cuanto pablo decía que mi ciudadanía no es acá en esta tierra en pocas palabras pablo decía yo no soy de este mundo aleluya yo soy del tercer cielo donde fui arrebatado donde hay cosas que no puedo explicar aleluya algo glorioso nos espera iglesia pero hay que vivir la palabra del dios de la gloria hasta el bolo quiere ir al cielo yo cuando era bolo y si te morís para dónde vas para el cielo decía yo imagínese hermano y me decía un varón que dios bendiga mire la palabra no vuelve vacía hermano y siempre he dado este testimonio allá por la ley la renwick y la y la y la y la veler en unos apartamentos estamos en un pica nosotros hace años atrás y venía uno de corbata porque los evangélicos siempre nos tratan hermano de nos nos tratan nosotros de ladrones de aprovechado de mentirosos y de hipócritas quizás si tiene razón porque hay muchos que son bien hipócritas dentro de la iglesia quizás si tenía razón aquel varón porque hay muchos que son ladrones dentro de la iglesia agarrando las cosas que no es de él y venía hermano el varoncito y de repente nosotros estando ahí dios le bendiga y le digo que que necesita me dice les invito a la iglesia yo rap es que yo era terrible hermano a los evangélicos yo no lo podría ver hasta quebraba ventana de la iglesia de dios el evangelio completo en mi país y decía yo hermanos no le decía váyase no tenemos tiempo si quiere venga platiquemos pero tómese una no me dice solo les quiero hacer una pregunta me dice qué pasó y si se muere para dónde van por eso le digo el bolo dice que para el cielo va el vornicario dice para el cielo me voy el adulto lo dice para el cielo voy aquí todavía aquí hay chismosos que para el cielo va a ir no crean o sola ustedes mujeres hay chismosos aquí también porque no solo las mujeres algunos hasta los hombres son más chismosos todo van al cielo pero para ir al cielo hay requisitos mucha gente se engaña solo porque está en una iglesia piensa ir al cielo no hay que vivir las sanas enseñanzas de esta santa y bendita escritura mi alma alaba a dios en esta noche no cualquiera va para el cielo denle gloria a dios hermano aleluya debería estar contento usted que está en una iglesia es cierto no somos los perfectos porque perfecto es cristo pero aquí estamos echándole ganas hermano diciéndonos al pecado diciéndonos al mundo diciéndonos aleluya a la cosa de esta tierra no yo para el cielo voy mira me digo este varón usted ningún cielo va a ir y usted quien es para mandarme al infierno porque así dice la gente es que nosotros no mandamos a las personas al infierno ni mucho menos nuestro dios oiga bien manda a las personas al infierno nosotros nos vamos a condenar amén por la desobediencia nos vamos a condenar por el pecado por la mentira y la hipocresía que hacen tanta gente en este mundo lleno de maldad para el cielo voy tú no vas para ningún cielo y para dónde voy entonces tú vas para el infierno sabe que sáquese aquí porque este envase la voy a zampar en la cabeza sáquese váyase corriendo porque sabe que ya basta usted no es nada para mandarme al infierno usted no soy yo en la palabra de dios gálatas 5 19 hacia adelante léalo váyase por favor y esa palabra quedó resonando en mi mente y de repente estábamos ahí compadre y yo le decía oiga y si nos morimos de verdad para dónde vamos allá cállese hombre ese loco que te dejó hecho ese loco no y si nos morimos para dónde gálatas 5 19 porque yo era de la religión decía yo pero ni iba hermano como muchos de ustedes dice que son cristianos ni se congregan soy cristiano evangélico me congrego en la huéspar nos dice que se congrega aquí en la huéspar germán imagínese que anda en pantalona donde se congrega nos da una tarjeta aquí está hey santidad cuál santidad mire cómo anda parece un arbolito navideño le va al gozo algunas hermanos los que no han venido los que lo ven por ahí es que hay que predicar la verdad hay que predicar la sana doctrina porque hoy en día hermano lo que abunda son mentirosos hijos del diablo aleluya predicando doctrina de demonios dice la palabra del señor doctrina de demonios palabra de dios y ahorita lo voy a llevar ahí entonces es verdad y si nos morimos para donde vas a donde vamos nos vemos agarré el carrito y me fui para la casa galatas 519 galatas 519 y fui a ver hermanos ahí busqué la biblia de mi difunto hermano y busqué ahí hermano y de repente la poblosa la pobre biblia hermano la biblia dios habla hoy hay más nos habla más específicamente la traducción habla más clara y dice ahí los afeminados los hechiceros los adúlteros los pornicarios los mentirosos están aquí todavía y los borrachos no entrarán en el reino de los cielos y esa palabra me penetró en el corazón y decía yo si me muero me voy al invierno y para no cansarlo esa palabra resonaba y resonaba y resonaba en mi corazón gloria sea el nombre del Señor por eso hay que seguir predicando esta verdad de la palabra por eso hay que seguir anunciando esta verdad de la palabra porque la palabra tiene poder para cambiar al hombre la palabra tiene poder para limpiar al hombre aleluya iglesia solamente Cristo puede cambiar al hombre alabado sea la gloria del Señor por eso no lo cansemos de predicar la verdad no lo cansemos de predicar la sana doctrina la sana enseñanza del maestro porque esta palabra no es de Pablo esta palabra es del eterno del mero mero esta palabra no es de un como frijoles es del mero mero quien hizo los cielos y la tierra por eso hay que respetarlo y obedecer la palabra del Señor sé que el infernal se levantará el infierno se levantará el diablo aleluya se levantará los demonios atacarán fuerte pero dice Jesús de Nazaret a través de la palabra que ni la puerta del Hade prevalecerá en contra de su iglesia donde está la iglesia de Cristo en esta noche aleluya donde está los que aman la verdad donde está los que han cambiado verdaderamente que han tenido un encuentro aleluya con la luz del evangelio como te rogué que te quedase donde hermanos en Éfeso porque vuelvo a decir hermano la apostasía en Éfeso se había levantado fuertemente y que más dice cuando fui a Macedonia para que mandase oiga el cargo de este hombre hermano algunos que no enseñase diferente que doctrina por eso los varoncitos que están acá tienen que predicar esta doctrina de Cristo tenemos que predicar la verdad de Dios amén tenemos que predicar que Cristo viene por su iglesia amén hermano tenemos que predicar sobre la santidad tenemos que predicar hermano sobre el infierno porque mucha gente ya no predica del infierno hoy en día hermano aleluya tienen temor tienen miedo Dios mío y se le da un patatuz a la hermana no predican del infierno porque para qué sirve ustedes le meten temor a la persona no hermano es advirtiéndole que hay dos caminos uno para allá arriba y uno para abajo el hombre de aleluya va a escoger cuál camino agarra pero yo soy uno de los que agarro el camino del cielo es cierto que es angosto aleluya es cierto que hay espino gloria a Dios aleluya hay escorpiones hay aleluya serpientes pero no vamos solo iglesia aleluya ahí va el poderoso gigante al frente peleando la buena batalla para la gloria del Señor que dice el 4 ni presten atención a fábula a cuentos a chistes pues porque hoy así se predica hoy en día chistes payasito memín aquí en el altar y si lo hace reír a ustedes y le quita esa cara de amargura a algunos que están aquí en esta noche porque algunos hermanos todos amargos y así quieren ir al cielo ustedes espíritu dice con una raíz de amargura no puede entrar en el reino de los cielos porque usted tiene que amén estar gozoso en todo tiempo y si la palabra le está pegando a usted gloria a Dios porque la palabra solo le pega a Goliat hermano porque a los hijos de Dios esto no es una piedra es pan del cielo amén hermano donde alimenta nuestra alma aleluya donde nos alimentamos hermano espiritualmente yo no sé cuánto aleluya están comiendo en esta noche porque veo a alguno que no le gusta este pan aleluya pero aunque no le gusta el pan este pan se seguirá dando para la gloria del Señor ni prestes atención a fábulas y genealogía genealogía son historias que hoy en día se predica en el púlpito pura historia 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 amén hermanos porque son doctos son personas estudiados entretienen a la humanidad no predican sobre el pecado ese nosotros tenemos miedo mucho al coronavirus hermano no el virus más fuerte y desde la antigüedad es el pecado que eso está llevando a mucha gente al infierno por eso la iglesia no debe dejar de anunciar siempre de predicar hermanos sobre el pecado y la santidad de Dios esto que no se le cansa a ustedes porque algunos ya otra vez hay otra vez el pecado el pecado cara veo pero corazones no puedo ver yo a ver que han hecho hoy en este día amén no sabemos si el varón volteó a ver a la mujer que no era de él aquí todavía más que allá afuera hermano usan hermano pantalones apretados y como es un carnívoro aquel carnudo pues hasta hermano hasta los ojos le quita hermano por eso usted aquí mujer tiene que vestirse bien si usted usa talla S de camisa compra una L y anotan en el mundo pero su camisita la mujer enseña el pecho la punta de su seno se le ve miren a papas tiene que vestirse decorosamente porque la iglesia hermano dice que iglesia permiten de toda clase de gente esto aquí no es alfombra roja hermano para exhibirnos para ver quien trae buen traje porque hay algunas vanidosas todavía por eso su señal debe estar así como la hermanita pero un día hasta la señal lo traen lo traen hermano vanidosas con perlitas con estilitos cuesta 50 no importa con sus balditas tiene que tiene que usar flojito ya se parece de 80 años no importa porque no agradamos a los hombres nosotros mujer no agrade a tu marido ay que anticuado en esa iglesia mire como que si estuviéramos en el año 50 60 que Dios reprende al diablo Cristo no ha cambiado a santidad nos ha llamado hay que volvernos en la senda antigua dijo el profeta Jeremia y parar en el camino y preguntar aleluya cual es el camino correcto Dios no ha cambiado hermanos el que ha cambiado es el hombre hoy en día salió una moda del año 20 22 ahí va el cristianito también a hacer la moda blue jeans hermanos cortados aquí ahí va también no lo usa en la iglesia pero allá afuera si lo usa mentiroso hasta pastor evangelista se ve pantalones parece de mujer hermano a ver cómo lo podrá así sus piernecitas hermano solo que parece la pantera rosa esos tipos están aquí todavía hermano no es que aquí fortaleza hermano no ve que vengo de mi lucho de qué sirve viene de mi lucho aleluya y estás en pecado y al final te pierdes lo que queremos que deja el pecado la mentira que deja la falsedad aleluya y estás listo aleluya porque aunque poca fuerza tiene le digo Dios a la iglesia de la fidelidad aleluya pero has guardado mi palabra cuánto guardan la palabra cuánto han guardado la palabra aleluya hay que mantenerlo hermano en la sala enseñanza del maestro goces en esta noche hombre al ratito me invita un café si quiere oiga lo que dice el 5 que dice el 5 no el 4 ni prestes atención a fábulas y genealogías a historias interminables que acarrean disputas más bien que edificación de nada aprovecha de Dios que es por fe así te encargo que le dice así te encargo ahora ahí salió el tema donde están los encargados del evangelio amén hermanos así te encargo Timoteo que yo sé que va a haber oposición sé que las personas no gustarán de esta palabra pero sabe siga predicando la verdad siga enseñando lo que aprendiste de tu madre Eunice y tu abuela como se llama Eloida hermano Eloida o Eloida algo así desde pequeñito ese Timoteíto hermano era guerrero hermano padres traiga a su niño a la escuela teniendo 8 años y lo manda a usted hermano 10 añitos no me voy a la iglesia vamos mi hijo chulo paga el playstation mi amor madres alcahuetas nadie les ha dicho verdad alcahuetas si no le dice a su marido yo se lo digo alcahuetas y tú ciñete los pantalones despierta por eso los niños están endemoniados porque hay cosas del diablo metido en sus casas jugando tri fighter que está haciendo mi amor jugando tri como se llama esa cosa algunos tienen usted le han comprado a sus hijos que Dios guarda mis hijos hermano tiene 18 años y todavía se sujeta y yo le digo mi hijo ya cumpliste tu edad ya te enseñé solo quiero y oro por ti que nunca te apartes del evangelio esa es mi oración porque si se van hermano uno no puede hacer nada pero hay que seguir orando por los hijos si su hijo está en la calle si está en la droga mujer aleluya no pierda las esperanzas varón si tus hijos son rebeldes aleluya no pierda las esperanzas aleluya el que tiene la última palabra se llama Jesús de Nazaret quizás el diablo y los demonios dirá ya no hay salida ya no puede ser nada pero allá arriba hay alguien aleluya que puede hacer algo con nuestra familia 10 añitos no me voy vaya pues papi no me gustan esos pantalones de vestir mamá a mí me gusta vestir como farruco yo ni sé quién es ese farruco apenas me está mencionando a la que se convierte de verdad porque vuelvo a decir el diablo es perverso lo saca ya no canto reggaetón creo que canta está diciendo pero hoy voy a hacer reggaetón cristiano es el mismo disfrazado nada más canta himnos el señor canto himnos sabía usted que Jesús canto dice que después de cantar se fue hermano mira el señor canto y ustedes no cantan hermano a saber que alabanza cantará al señor hermano tal vez canto aleluya 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 y ahí estaban los apóstoles ahí estaban con él cantando y dice descudriñe la biblia hermano que van a saber ustedes y solo chateando facebook que ando titubeando hermanos aleluya whatsappiando algunos hermanos en todo el tiempo subiendo hermanos comida que me importa la comida o que importa lo que te artes aleluya mejor humillate al dios de la gloria la tecnología buena así pero sube palabra de dios sube del arrepentimiento sube que cristo viene pronto no utilicen la tecnología para contiendas uno tiró un micelazo ahí va el otro pues con la bomba mire si estamos en contienda no va para ningún cielo ahí se ven muchas cosas en las redes sociales pastor evangelista tirándose de que ganamos predica la palabra el que le cayó le cayó el que no hace al que no hace caso el que no obedece que dios tenga misericordia pero hay que seguir predicando la verdad de dios aleluya no es tiempo de contienda hermano porque el condesioso no entrará en el reino de los cielos que puso ahí puso un misil trae a mí una bomba le voy a dar ahorita y van para el cielo yo veo tantas cosas yo ignoro eso yo solo de fortaleza rejuvenece como las águilas amén hermano cristo viene pronto guarda la fe firmes vélense así pero cuando ya me toca por la misericordia predicar predico la verdad pero hermano conté entiendo no hermanos por eso así estaban en esto mire peleándose hermano discutiendo hablando de geneologías de fábula de cuento de esto y de otro no perdemos el tiempo hermano preparémonos iglesia aleluya que nuestra vestidura aleluya sean limpia delante del rey de la gloria deja estar viendo el reloj que dice el 5 pues el propósito de este mandamiento es oiga bien el amor nacido de corazón limpio porque alguien que tiene amor y de un corazón limpio no le predica mentiras a las almas cuando alguien tiene amor y de una conciencia limpia prepara al pueblo para ir al cielo pero el que tiene un corazón sucio y no tiene amor a las almas pacta mil y te dan dos mil siembra y cosechas amén hermanos esta profecía para ti mujer más que esta mujer Dios mío por cualquier oye mucha gente aquí estoy una yo quiero que me profetice yo quiero que me profetice hábleme hábleme así te dice cuánto te dice arrepiéntete porque al invierno te va a tocar oiga la profecía hoy en la profecía antigua con la profecía hoy en día Dios mío arrepiéntese rebelde ustedes dicen casa de Dios casa de Dios y no obedecen la palabra de Dios son mentirosos son impócrita son falsos son aleluya hermanos rincorosos envidiosos y están diciendo casa de Jehová decía el profeta Jeremías 7 1 hacia adelante leanlo su casa bendito sea el nombre del Señor pero hoy en día hermanos la profecía es para animación es para cosas de esta tierra ya basta con esa mentira aleluya hay que predicar la verdad del Dios del cielo teniendo amor y con un corazón limpio que dice el 5 pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón de corazón limpio y de buena conciencia de fe o sea lo que hemos creído no que dice fingir hay pastores que son pastores fingidos amén diáconos fingidos evangelistas fingidos se hacen ser cristianos pero no son y no ya no predican la verdad de Dios entonces nosotros tenemos que seguir lo que dice la palabra del Señor amén hermano mire que cambio vaya vaya la ley y va a ver la diferencia allá hermano Dios mío allá puro amor mucho 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 amor espíritu de Walter está allá no si viene ese pastor aquí hermano y se sienta y se queda serio como alguno en esta noche qué evangelio están predicando aquí eso no es así segunda de Timoteo 4 1 hoy vamos a hacer vigilia el que se quiere ir que se vaya allá qué dice me está corriendo hermano no el agradecido dice aunque me corra me quedo como 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 el profeta como se llama este profeta Eliseo quédate aquí porque Jehová me ha mandado a Gilgal vive mi alma y vive Jehová que no te dejaré que tremendo ese hombre quédate aquí que no qué lindo mire cristiano de ese calibre quizás hay pero poco pero hoy hermano Dios mío que Dios nos ayude que dice el 4 1 oiga 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 la potasía te encarezco delante de Dios y del Señor y del Señor Jesucristo oiga quien está hablando Pablo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino mire todavía en aquel día no hay escape pastor tú que estás engañando a la gente tú que tienes un amor fingido por no predicar porque cuando tú no predicas la verdad tienes un amor fingido amén porque no quieres aclarar hermano estos versículos a veces ya no se lee hermano si ya no ahorita le voy a le voy a llevar a un versículo ahorita amén donde uno dice Dios mío esa es tu palabra es la palabra de Dios no estoy leyendo mi palabra es la palabra de papá que le dice te encarezco santo delante de Dios oiga quien pone de hombre y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino que podría ser Timoteo en ese lado mira Timoteo recuérdate aquí te puede torcer por eso le digo no te confías le dijo verdad en ti mismo le dijo tenga cuidado en ti mismo porque vuelvo a decir el diablo es perverso ciega si usted se aleja de la comunión con Dios te ciega repente ya no predicas ya como que ay Dios mío y por qué hermano ya ya el diablo viene y te mete cosas en la mente y ya como que tiene temor ay Dios santo y si predico esto Dios mío que van a ser los hermanos solo que se quedaron vacías las sillas en frente gloria sea el nombre del Señor porque hermanos el Señor salvará a quien Él quiera amado hermano bendito sea el nombre del Señor solo hay que ser obediente a la palabra del Dios todopoderoso que dice el 2 que prediques oiga la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redacuye que dice reprende exhorta con toda paciencia y que dice y doctrina porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina sino que teniendo convención de oír se amontonarán maestros conforme a sus propios que concupiscencia la palabra concupiscencia es sus propios deseos materiales solo buscando lo terrenal gente que hermanos entreteniendo la gente y ya no les predica la verdad de Dios ya no les predica sobre la venida de Cristo y sobre el infierno están aquí todavía y hay que predicar esos temas amén mientras que hay vida hay esperanza amén si estamos torcidos volvamos al camino correcto aleluya y Dios tendrá misericordia aleluya de nuestra alma porque la biblia dice el que confiesa su pecado y se apartará de él dice la palabra el Señor tendrá misericordia de su alma Lucas ya vamos terminando 16 versículo 23 bendito sea el nombre del Señor cuando están gozosos en esta noche vinieron al lugar correcto hermano yo siento que me están regañando no nosotros te queremos tanto que dice 16 23 oigan bien eso ya no predica del infierno como lo voy a dejar predicarse aquí está que dice dice y en el Hades que es el Hades hermano el infierno y en el infierno alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos Abraham y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua porque estoy atormentado ay santo en esa que esto no es una parábola este es algo real entre el rico y Lázaro mire dice que cuán difícil es entrar a un rico en el reino de los cielos es más fácil dice la biblia verdad que un camello entra en el ojo de una aguja amén hermano oiga bien es más fácil que un rico entre en el reino usted no es rico usted anante está bien en esta apenas anda caminando en esta tierra no tiene nada y así se quiere congregar hermano no tienen temor ustedes hermano recuerda que vamos a entregar cuenta delante de Dios es que mi esposo dice la mujer es que mi niño mis huehue mi trabajo mi voz dice el varón el cheque sale corto hay una persona viene hermano y anda en desorte yo le digo para qué trabaja para qué trabaja si en palo lo que gana lo vas a ir a gastar mejor descansa hombre mejor busca a Dios para que Dios tendrá misericordia de tu alma a veces nosotros no entendemos hermano el misterio del evangelio pero necesitamos aprender de todo esto hermano aleluya hay que estar firme en la fe hermano hay que estar preparado iglesia aleluya hay que seguir predicando la verdad aleluya hermano hay que estar encargado del evangelio de Cristo Dios necesita como hombre como Esteban se recuerdan de él que no le importó lo que pasó o lo que sucedió pero nunca negó su fe a usted ningún hombre lo ha engañado reprenda al diablo cuando le dice pura iglesia pura iglesia repréndalo en el nombre de Jesús porque nuestra alma vale la sangre de Cristo hermano no fue un hombre hoy en día el diablo está atacando la mente para que tanto más mire ves lo que hizo el pastor ves lo que hizo el evangelista ves lo que hizo el diácono la mujer ves lo que hizo la hermana ves la chismosa que está allí para que vas ahí déjelo a todo eso bola de mentiroso usted ponga su mirada en Cristo Jesús avance adelante aleluya deja estar fijándose de la paja que está en el ojo de su hermano y no se da cuenta la gran viga que trae al frente de usted mire hay gente que se van a quedar por ser tan celoso disque del evangelio solo fijándose el hermano fijando de su error como camina que color de zapato trae si se combinó el traje a ver como hace esa gente se va a quedar usted deja estar fijándose la persona fíjese por su alma usted guárdese para Dios usted santifíquese para Dios aleluya porque porque el tiempo está cerca hermano alabado sea la gloria del Señor oiga bien hermano este hombre es atormentado en donde hermano en las llamas o sea para que se da cuenta cuando nos vamos nuestra conciencia nos va a acusar en aquel día la conciencia mucho dice no cuando yo voy al cielo no me voy a recordar quién soy yo no tendría chiste este hombre reconoció a Abraham en donde estaba no cuál en el adres en el paraíso en el adres por eso hay que tener mucho cuidado aquí hay y hay otro versículo donde Jesús le digo el que está a la par de él cuando estaba crucificado que le dijo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso y ese mismo momento se fue al paraíso ahí está ahorita ese ladrón era ladrón por eso los ladrones tienen esperanza mire ese ladrón no fue bautizado no fue doctrinado era terrible hermano pero ese rato se arrepintió pero no sea sinvergüenza hay alguno dice el último día así como el ladrón en la cruz el cuando ya Jesús misericordia porque si hay hay gente así que hace tenga cuidado el ladrón tuvo oportunidad usted no puede tener la oportunidad porque ya sabe la verdad de Dios a muchos juegan con Dios yo le voy a echar ganas hasta el último si me accidento quizás sea agonizando le pido misericordia a Dios no hay hermanos saben no hay iglesia gloria sea el nombre del Señor no hay hermanos como se llama esto hermanos a veces oportunidad que hay no hay a veces oportunidad entonces nosotros que sabemos la verdad hoy es la oportunidad amén de apartarnos del pecado de todo lo que Dios no le agrada y ir avanzando a cada día más pidiendo misericordia al Dios de la gloria ese hombre está en el paraíso este hombre rico vio a Abraham y a Lázaro Lázaro gozándose allá arriba por eso aquí puedes tener vituperio puedes tener hermanos tiempos difíciles pero avanza ama la verdad guárdase para Dios santifíquese para Dios aleluya porque vale la pena el sufrimiento en esta tierra el mismo maestro dijo que en este mundo tendréis aflicción pero confiad en mí que yo he vencido al mundo avanza persevera iglesia aleluya porque sólo los que aleluya perseveren hasta el fin estos que dice la biblia serán salvos los que perseveran pero no se confíen mucho vienen todos los días al culto pero no deja las mañosadas allá afuera no si yo estoy perseverando yo todos los días la vigila los ayuno Dios quiere que Samuel ponga sobre sus pies primera de Samuel bendito sea el nombre del Señor 15 22 que dice usted puede perseverar todos los días pero si no cumple esta palabra estamos fritos hermanos primera de Samuel 15 versículo 22 que dice su biblia y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos que me congrego todos los días y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el presentar atención que la grosura de carne que quiere Dios hermanos obediencia por eso yo no hay uno arrepiéntese que algunos se agarran de esto yo prefiero ser usted un rebelde que es yo mire obediente hermano mire lo que dice la palabra para que hay uno para que tanto oración si mire obediente Dios mío unos salen bíblicos amados hermanos cuánto quieren ir al cielo cuánto están preparados el que tiene pecados ahí escondiditos confiésalo hoy puede ser que al salir ya no hay oportunidad porque lo de mañana es incierto lo mañana le pertenece ay me está asustando no quédese ahí entonces y no se reconcilia si no quiere pero el que tiene el temor a Jehová dice aquí estoy Señor perdóname tenga misericordia de mi alma cierra sus ojos no se doble rodilla no doble rodilla cierre sus ojos no se doble no se doble no se doble Gracias.